A esta hora de la mañana damos la bienvenida a la abogada Patricia Marconi, ella es la viceministra de telecomunicaciones. Bienvenida, abogada, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Buenos días, Cleber, muchísimas gracias. Me alegro de verla. Gracias por tanto. Una puntualización, Cleber. Por tanto, el licenciado Jorge Cobar va a proceder con la entrevista y luego pasaremos nosotros un momento. Adelante usted, Jorge. Claro. Buen día. Creo que quería precisar algo, Patricia, por favor. Solamente una precisión. Soy subsecretaria de telecomunicaciones de asuntos postales, el señor viceministro y el señor Félix Chan. Ok, muy bien. Hecha la aclaración y empezamos. Bienvenida, Patricia. Un poco conocer cuáles son las compensaciones que se les va a dar a los usuarios de CNT luego de este ataque informático que se hiciera el pasado 14 de julio y posteriormente la declaratoria de emergencia en torno a esta novedad. Porque, claro, una cosa es el ataque informático y lo que deben de investigar casa adentro, las consecuencias, las secuelas y otra, las compensaciones a nivel de Internet, del servicio de telefonía fija y demás. Sabemos que se han aprobado descuentos y compensaciones a nivel de gigas, tanto para los clientes post pago como los prepago. Coméntenos, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Reiterar el agradecimiento brindado para justamente mantener informados a la ciudadanía. Un saludo a todos los radioescuchas. Entonces, efectivamente, estamos dentro de un proceso post ataque en el cual hemos venido desarrollando como gobierno varias acciones como tal. Los ecuatorianos deben estar seguros que desde el gobierno del encuentro, más allá de estar tomando todas estas acciones necesarias para fortalecer las políticas de ciberseguridad en el país y obviamente las de la empresa, también estamos trabajando justamente en las compensaciones que menciona. CNT ha realizado una campaña, un diseño de compensaciones hacia los usuarios, a pesar de que los servicios de telecomunicaciones como tal de CNT no fueron afectados en ningún momento durante el hackee. Los servicios se siguieron prestando continuamente, no hubieron interrupciones ni nada por el estilo. Sin embargo, obviamente, esto ha afectado hacia los usuarios y CNT ha desarrollado toda una estrategia de compensación hacia los usuarios. En clientes post pago, a través de la entrega de una giga durante un año, a los clientes prepago la entrega de paquetes y a los clientes de televisión pagada la entrega de ciertos paquetes de canales. Eso, el detalle, está dentro de las comunicaciones que CNT lo ha venido realizando y que vendrá ampliando continuamente hacia la ciudadanía para que pueda ser entendido de manera correcta. Ahora, claro, usted señalaba que no hubo un perjuicio en torno a la provisión del servicio, pero sí hubo inconvenientes para quienes quisieron cancelar en su momento, no había sistema y esto, entendemos nosotros, es parte del argumento de la autoridad para generar estas compensaciones. Ahora, ¿la compensación es inmediata, es automática o debe de hacer algún trámite el abonado de CNT, Patricia? Es correcto lo que menciona, los detalles, la profundidad de cómo se va a hacer esta aplicación. CNT está por emitir un comunicado, son las autoridades de CNT a través del gerente general quien va a tener que dar una mayor profundidad de estas medidas. Nosotros, a nivel de Mintel, lo que hacemos es justamente las políticas públicas, poder saber que los usuarios van a estar compensados por las molestias causadas a través de la falta de canales de pago y canales de recargo. Para mi última inquietud, por el tiempo, Patricia, ¿ustedes ya tienen un poco más de información sobre el origen de este ataque, de dónde se habría provocado y las consecuencias potenciales en la base de datos de CNT? Las investigaciones continúan, como ustedes saben, este es un proceso que está inclusive dentro de Fiscalía. Algo que hay que puntualizar muy bien es que nosotros, a nivel de CNT, tuvimos un ataque cibernético, más no una vulneración a la base de datos per se de los usuarios. No ha existido una evidencia de una filtración de datos personales. Se continúan las investigaciones, justamente uno de los pilares en los que se está trabajando es en una auditoría a nivel de profesionales internacionales altamente capacitados, justamente para poder determinar cuáles son las mejores acciones o controles que se van a tener que implementar dentro de CNT. Muchas gracias. Economista. Para el público oyente, la abogada Patricia Falcone también es experta en tributación, pero además de esto, ella tiene mucha relación y ha estado en el entorno de las telecomunicaciones. Quiero decir que no es por primera vez o recién está tratando para las telecomunicaciones. Ella viene con experiencia. En ese orden, yo quisiera consultarle lo siguiente. El Ecuador, el gobierno ecuatoriano, que está habido por entregar en administración CNT, es probable que haya una opción de venta o es probable que definitivamente no se decida ninguna de las dos estas opciones y se vaya por la administración del mismo ministerio. ¿Qué es lo que debe preocuparle al Ministerio de Telecomunicaciones? Es, ¿será que hay un boicot? ¿Será que alguien está con la predisposición que el costo, el activo, baje, se deprecie? ¿Será que está con el objetivo de que la imagen de CNT baje y tantos y tantos perjuicios que puede provocar, podría provocar esta situación anómala denominada hackeo? ¿Ustedes qué evaluaciones han hecho al respecto? Cleber, justamente lo que nosotros hemos visto hacia la interna del ministerio y en general dentro de CNT es que este hackeo y todo este impasse que hemos tenido es una oportunidad. Es una oportunidad no solamente de mejoramiento en cuanto a temas de procedimiento que pudieron haber estado no tan actualizados así como también del mejoramiento en cuanto a temas de tecnología. Como ministerio, más de las políticas públicas en materia de ciberseguridad estamos trabajando justamente en políticas generales globales no solamente para CNT, sino para el sector como tal para que el sector se dinamice, mejore y demás. Hoy en día nosotros tenemos que trabajar fuertemente CNT tiene que trabajar fuertemente y una de sus estrategias es justamente poder llegar hacia el usuario a través de este tipo de conversaciones para ir desarrollando nuevamente esta confianza con el usuario. CNT va a tener que emitir y está por emitir también algunos comunicados al respecto pero básicamente esto es una oportunidad de crecimiento de mejora hacia la interna de la empresa para tomar las medidas necesarias para que en caso de que este tipo de sucesos vuelva a ocurrir tengamos una mayor capacidad de reacción. Recordemos que este tipo de ciberataques son continuos, la tecnología justamente eso es lo que lo que hace ninguna empresa, ninguna institución pública esté exenta de este tipo de ataques lo que sí es importante es que cada institución sea pública o sea privada esté preparada para este tipo de ataques. Creo que le voy a hacer esta consulta si usted puede me la contesta si no, no tengo problema porque son dos preguntas muy concretas la primera está pensando en una reforma a la ley a la ley orgánica telecomunicaciones primera pregunta y segunda pregunta ¿ya hay petit comité o la idea de los diálogos para las renovaciones con las operadoras para el próximo año que vencen sus plazos? Sobre el tema de la ley orgánica de telecomunicaciones evidentemente la ley tiene algunos componentes que tienen que ser trabajados una de las temáticas que la señora ministra ha mencionado y que está de cara a todas las acciones que han venido realizándose a través de reducción de aranceles la modificación del propio decreto para el reglamento de la ley de telecomunicaciones se está trabajando en un proceso de reformas todavía es algo que se está manejando frente al tema de las renovaciones de las concesiones es un trabajo que igual tiene que ya ir iniciando y eso está a cargo de ARCOTEL evidentemente que es el órgano competente para realizar estas ¿quién está a cargo? ARCOTEL ARCOTEL la gestión de regulación y control de las telecomunicaciones muy bien mi estimada abogada Patricia Faconí deseamos éxito ojalá que se resuelva este asunto pero en buena hora ustedes hayan tomado la decisión de compensar a los usuarios de CNT que le vaya muy bien muchísimas gracias por el espacio un buen día ARCOTEL 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 ARCOTEL